Muy buenas tardes, muy buenas tardes a ese público televidente que se encuentra ahí en sus casitas y en sus oficinas observando el programa toque de queda de cada día, el Reboot de la Tarde, programa diseñado con una óptica diferente para trabajar con las noticias que están sucediendo en nuestro país. Pero Justín Castillo Jr., cuéntame hermano, aquí, saludo a todas las personas que nos siguen aquí en el Reboot de la Tarde, con muchas cosas de qué hablar, hay un tema ahora que está candente, bien temprano, el de hoy ha sido, ahora en breve te digo de qué es lo que se está hablando, y todos los medios y medios digitales están hablando y es sobre el tema de que el ministro de Haití se reunió con Luis Abinader, el presidente de la República. Allá en Cosa, en Estados Unidos. Y ellos dieron unas declaraciones por vía de Haití, dieron unas declaraciones diciendo de que ya se había acordado entre Haití y República Dominicana regularizar el estatus migratorio de todos los haitianos que están de forma ilegal en la República Dominicana. Pero, por vía de República Dominicana, hoy casi en calientito, acaba de salir la información de que eso no es cierto, porque eso ha traído un revuelo, como es que si nosotros tenemos 5 o 6 millones de haitianos, nosotros vamos a regularizar todos los haitianos y darle legalidad en el país. Entonces, el gobierno dominicano acaba de desmentir el acuerdo con el ministro haitiano Ariel Henry, que supuestamente se había hecho entre Luis Abinader y diciendo al gobierno de que no es cierto, de que no es como lo ha planteado Haití, sino de que el presidente Luis Abinader le planteó de que tienen que arreglar el estatus en su país, porque hay mucha gente que no tiene ni acta de nacimiento, ni nada. Entonces, después es que se le va a buscar una solución aquí a los que tienen trabajo, pero si tienen identidad. ¿Tú estás entendiendo? Es que ellos no tienen ningún tipo de identidad. La mayoría que están aquí no tienen ni acta de nacimiento. Es más, esa gente no tiene registro civil. En Haití no tienen registro, allá no hay junta central electoral. Allá, los pocos que tienen, es porque ya tenían su documento, tenían su cédula, y porque tú sabes cuando el terremoto del año 2010, la mayoría de instituciones en Haití quedaron totalmente destruidas. Pero, oye, esto ha traído un revuelo que andan los chismes en todas las redes sociales, porque se publicó bien temprano, déjame mandarle al máster, creo que lo tengo por aquí, lo que se publicó, y anduvo en todas las redes sociales, de que ya era un hecho de que se iban a regularizar los haitianos. No, 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 no. Oye, eso anduvo en todas las redes sociales, bien temprano, y ahora acaba de salir el desmentido, por parte del gobierno dominicano, de que no es así, no es como ellos lo han planteado. Pero el ministro, Ariel Henry, dijo que sí, que fue así. Bueno, una cosa es lo que él diga. Hay que ver quién está aupando. Hay que ver quién, porque ahora mismo, ¿qué te digo yo a ti? Ahora mismo todos los cañones, después que pase este año, todos los cañones van a ser para destabilizar el país. Desestabilizar, esa palabra se te hace como medio incómodo a ti, desestabilizar. No, porque tú le das de corta, te dice, desestabilizar. ¿Destabilizar? Desestabilizar, ok. ¿Destabilizar o desastre? Desestabilizar el país. Es que estoy en tu pío, no me sale, estoy en tu pío, estoy trascado. Cuidado, espérate. No, 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 es aleja, aleja, aleja. Ah, bueno. Es aleja que yo... Mira, ese fue, ahora le mandé al máster, el titular que publicaron temprano. Haití dice que acordó con Abinader regularizar a los haitianos en la República Dominicana. Eso fue, lo publicaron bien temprano. Entonces, más adelante, vino el desmentido que dice que gobierno dominicano desmiente acuerdo con primer ministro Ariel Henry para regularizar inmigrantes. No, es que eso es ilógico, Dionisio. Es ilógico. Nosotros, nosotros no podemos entrar en esa, incluso, yo sé que es falsa esa información de Ariel Henry o de, de, por parte de, de los diplomáticos haitianos, porque yo vi unas declaraciones del presidente Luis Abinader que dijo que se iba a pronunciar con relación a Haití para que la comunidad internacional interviniera en ese problema haitiano que siempre... Oye, eso no es de ahora, eso viene históricamente. Se lo trató Lionel cada vez que iba, lo trató Danilo muchas veces, ahora también lo ha tratado Luis Abinader, pero ¿tú sabes lo que hace la comunidad internacional? Le entra por aquí, le sale por aquí. La comunidad internacional, República Dominicana, cálguense ese muerto de por vida. Nosotros tenemos que chuparnos ese país de por vida en República Dominicana, tenerlo esa gente en la costilla, pero hemos hecho, hay que, hay que reconocer que se están haciendo algunos esfuerzos para dividir por lo menos la línea fronteriza que tenemos con Haití. Ahora, con eso del muro, con la seguridad en la frontera, pero oye, como quiera siguen pasando, Dionis. Oye, eso sigue igualito. No, porque todavía el muro lo ha hecho en Haitianito. Todavía no se ha hecho en Haitianito, y yo me voy, a mí me agarra la camiona, me deporta, y yo a los siete días vengo por los montes. Oye, no siga haciendo esa habladita, porque tú, tu morenito. No, no. Tú como que, dime. Así me dice. Tú viniste allá en la camiona. A mí me agarra, a mí me agarra la camiona, yo me voy para la frontera, yo me vengo por los montes, y a los siete días estoy aquí en Santiago. Pero es una realidad. Y digo, y es que tú comes en todos los montes. Y no, porque nosotros nos metemos por ahí, por Dajabón, cruzamos Santiago Rodríguez, por los montes. O por Jimalí. Después venimos por los montes de Mao. Digo, y es que comen. Dicen, no, un mango, lo que aparezca. Lo que aparezca. Sí, lo que aparezca. Pero hay algo también que debemos destacar, y es que nosotros aquí denunciamos también las prácticas que se estaban llevando a cabo con las embarazadas haitianas. Que la traían desde allá, en Guaguas, directamente aquí. Aquí la traían directamente. Sí, 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 claro. Entonces, pedían para los dominicanos que iban allí a dar a luz a Matelidaki. Los dominicanos que iban a dar a luz, había que pedirle la ropa, pinta de sangre y una serie de cosas. Pero a las haitianas, ahí no les pedían nada. Nada de nada. Eso es, venga para acá. Nosotros denunciamos eso aquí, porque eso era una práctica que se estaba llevando a cabo, que nos está afectando a nuestras ciudadanas dominicanas. ¿Tú sabes qué es lo peor, Dionis? ¿Qué sería lo peor? De todo lo que está pasando con todos los inmigrantes haitianos. ¿Qué está pasando? Que con relación a ese tema que tú mencionas de la maternidad, todas esas mujeres que son inmigrantes, están en la República Dominicana, dan a luz en nuestro país. Pero, esos muchachos que nacen, nunca en su vida han pisado Haití. Ahí es donde está el problema. Ellos se sienten que son dominicanos. Entonces, tú sabes que aquí ha habido problemas con eso del Yusoli, Yusangni. Ellos, para ellos, ellos son dominicanos. Ellos creen que son dominicanos. O bueno, por el derecho de suelo deberían ser dominicanos. Pero, es que ellos no tienen tampoco, sus madres, sus padres, no tienen tampoco ningún registro. Ahí es que viene el tema. La mayoría de esos haitianos no tienen ni documentación, no saben ni quiénes son. Y no tú sabes qué es lo que es. Lo que le dan, la carta del hospital le dan, pero la Junta Central Electoral tampoco sabe. Pero ahí es donde está el asunto. Hay manera. Porque ahí es donde está el asunto. Necesita tener un padre con documentación y una madre con documentación a la hora de sacarle el acta de nacimiento. Hasta si le fueran a darle, ¿cómo que se llama? No la nacionalidad dominicana, la residencia. Si le fueran a dar residencia, como, 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 wow, como se me fue la palabra, como, cuando es de otro país. La cédula que dice no vota, que dice que es de otro país. Entonces, si le fueran a dar ese tipo de documentación, ellos tienen que tener un registro y tener un papel que diga, mira, su papá es fulano de tal, su madre es fulano de tal, para ellos regularizarlo en tal caso. En tal caso que le fueran a dejar la residencia dominicana. Pero no, no lo tienen. Lo que te digo es que tanto Haití, que han sido unos irresponsables, unos irresponsables, con sus ciudadanos haitianos, para velar de que cada uno de esos haitianos que cruzan para acá, vengan por lo menos con sus documentaciones, vengan con sus registros, por lo menos, que digan. Yo soy Pedro, soy Juan. Es que no tienen institucionalidad allá. Es lo que te estoy diciendo. Es un estado fallido. Allá, cuando pasó lo del terremoto, vuelvo a que repito. Fallido para los pobres, para los que no tienen de nada. Porque para los ricos, los que viven en las villas, los que viven, los que vienen a estudiar, los que vienen, los que viven en otros tipos de clases de vida, eso sí tienen todo. Esos andan, tú ves que andan aquí, y claro está, no está mal. No está mal que ellos anden, porque ellos andan con todas sus documentaciones. Ellos andan con todas sus documentaciones. Pero los hijos de Machepa, esos haitianos que andan por los arrabales, entonces no tienen un solo papelito. Porque yo te lo digo, el caso de los haitianos que andan perdiendo. El tema fundamental, Dionísio, es que hace la comunidad internacional. No, pero que qué debería hacer la comunidad internacional si ellos tuvieron un tiempo que intervinieron en el país, que tuvo la minuta, que tuvo la ONU, que estuvieron interviniendo en ese país por un tiempo. Pero después ellos se fueron y dejaron a él, sálvese quien pueda. Pero ahí se están beneficiando mucha gente de ese país y hay mucha gente que se beneficia de que ellos sigan con su desorden. Eso es lo peor. Pero es claro. Dentro de ellos. Ahí está el presidente cuando iba a hablar, míralo ahí. Oye, dentro de ellos, muchos de los Estados Unidos se ven. El presidente va a hablar ahora, ahora en vivo. Vamos a escucharlo brevemente, vamos a escucharlo brevemente. Brevemente las palabras del excelentísimo señor presidente. Eso en vivo ahora mismo ante la asamblea. Gobierno y jefes de delegación, honorables representantes de organismos internacionales, invitados especiales, señoras y señores. A República Dominicana nos ha costado mucho esfuerzo y sacrificio conquistar las libertades de las que hoy gozamos y que garantiza a sus ciudadanos y ciudadanas. El disfrute pleno de sus derechos, la igualdad de todos ante la ley y la potestad de exigir a sus gobernantes transparencia y rendición de cuentas. Temas tradicionales de discusión de estas cumbres, como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico y la defensa de la democracia, puedo decir con seguridad y orgullo que en menos de dos años nuestro gobierno ha hecho avances considerables. Hoy no hay impunidad en la República Dominicana. Hemos nombrado un Ministerio Público Independiente y hemos promovido la designación de profesionales autónomos en organismos neurálgicos, como la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la Defensoría del Pueblo. Los controles establecidos garantizan que las diversas formas de corrupción hayan disminuido significativamente en una sociedad en la cual, como la nuestra, existía una cultura generalizada de corrupción. Además, hemos manifestado nuestro firme apoyo a las propuestas surgidas en el seno del Congreso Nacional de nuestro país para que este poder constitucional apruebe una ley de extinción de dominio con la que esperamos proteger adecuadamente el patrimonio público de los dominicanos y dominicanas. Nuestro compromiso con la democracia se refleja además en las acciones externas del gobierno dominicano, asumiendo con entusiasmo nuestra participación en la Alianza para el Gobierno Abierto, Haga, de la que seremos sede de su próximo encuentro. Cuesta creer que en sólo 22 meses de gobierno hemos incautado igual cantidad de drogas ilícitas que en los últimos 16 años previos a mi Administración. Todo este esfuerzo por la transparencia, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del sistema de justicia y la seguridad jurídica, nos ha convertido en un país propicio para la inversión, pero sobre todo, en un Estado que tiene en cuenta las necesidades y reclamos de su población. Luchamos por un Estado inclusivo, que apuesta por el progreso y con igualdad de oportunidades para todos. No, continúa, continúa, Máster, con el discurso. Continúa, continúa, continúa. Continúa con el discurso. ...es latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Aplicamos más de 15 millones de dosis de vacunas, lo que ha contribuido a que la tasa de letalidad promedio sea de solo un 0.7%, una de las más bajas de la región. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el PIB creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Forbes y Moody's. En un mundo globalizado y desde una economía insular, apostamos por las alianzas internacionales como medio para potenciar nuestras ventajas competitivas como país y como región. Así, hemos impulsado la alianza para el desarrollo en democracia junto a los gobiernos de Costa Rica y Panamá para promover la recuperación de nuestras economías en marco de la defensa de los valores democráticos, las sociedades abiertas, los derechos humanos y el multilateralismo. No obstante, señoras y señores, tres temas urgentes amenazan nuestro crecimiento y bienestar. La invasión rusa a Ucrania ha generado en nuestro país y otros países del Caribe un impacto mayor a otros de la región, ya que no tenemos hidrocarburos y somos una economía muy abierta que depende de las materias primas importadas. Es la primera vez que nuestro gobierno no cuenta con un país amigo que le ayuda a mitigar el shock petrolero. En los años 80, con el Acuerdo de San José de México y Venezuela y después de Petrocaribe de Venezuela hasta el 2014, estos acuerdos nos daban financiamientos y precios especiales, nos ayudaron a mitigar las alzas del petróleo de esas épocas. Hoy, hacemos un enorme sacrificio fiscal para subsidiar combustibles, subsidiar fertilizantes y alimentos para nuestra población. Esta realidad nos compele a buscar vías que garanticen nuestra seguridad energética y alimentaria. Urge tomar medidas de abastecimiento que reconozcan que estamos en una economía de guerra, flexibilizando las restricciones, así como buscando financiamiento en términos concesionarios que nos permitan a los países de ingreso medio enfrentar esta crisis, la más compleja del último siglo y que ya está haciendo estragos en la región. Se hace urgente la creación de mecanismos nuevos y creativos para conceder financiamientos blandos o concesiones, pues de no enfrentarse adecuadamente esta crisis, aumentará el creciente descontento social y sus consecuentes conflictos que afectarían seriamente nuestras democracias. Justo ayer, reunidos con el presidente Biden, la vicepresidenta Harris, los países hermanos miembros del CARICOM y nosotros en representación de República Dominicana, sostuvimos un encuentro muy sincero, pero también productivo. En esta reunión, donde el presidente Biden y la vicepresidenta Harris fueron muy receptivos y demostraron su empatía con la región, se acordó establecer comisiones conjuntas que de manera urgente trabajen en recomendaciones que empiecen a ser aplicadas de inmediato. Un segundo tema que nos afecta es la seguridad. Los extraordinarios golpes al narcotráfico durante nuestro gobierno han generado una reacción de otros tipos de delincuencia en nuestro país. La colaboración en la lucha contra el narcotráfico no solo debe de ser para detener el flujo de drogas ilícitas hacia el norte, sino también para ayudar en la seguridad ciudadana de nuestras naciones, afectada por las organizaciones criminales que utilizan a nuestros países como puentes. Y tercero, y no menos importante, tengo el deber de pronunciarme como en anteriores ocasiones, sobre la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional... Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, dale, dale para escucharles y llame de Haití. Haití, que históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados, grita, clama por una acción coordinada que pacifique ese país. Es para mí, nuestro gobierno, injustificable que esta comunidad de naciones permita que un Estado, en el medio del continente americano, tenga gran parte de su territorio controlado por bandas criminales. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad que han generado estas pandillas y que obliga a sus ciudadanos a buscar otras alternativas para sobrevivir, aumentando de forma significativa la presión migratoria, principalmente sobre República Dominicana y en menor medida también con otros países de la región. República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de ellos. Nosotros no podemos cargar solo con la problemática. Lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo, el presidente está claro de que nosotros, como esta islita... Sí, pero es una irresponsabilidad de Haití. De quien está difundiendo eso. Eso, eso, oye, eso tiene un ojo, pero vamos a dejar eso ahí, vamos a dejar eso ahí. Vamos a la pausa. Vámonos a la primera pausa, que nos cogió tarde por el... Pero vámonos a la pausa y luego vamos a discutir este tema, para que ustedes estén claros. Vámonos a la pausa. Gracias. 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 Así que no tienen a nosotros. Escucha algo. Escucha algo. Escucha algo. Estados Unidos. Sí. Pero ahí hay interés más oscuro. Tú me permites. Dale. Estados Unidos. A que las organizaciones internacionales. Así con Haití. ¿Verdad? Para República Dominicana. Para que trate de buscarle la vía de que sea República Dominicana. Que caigan con el muerto. Pero abran ustedes su frontera para los mexicanos. ¿Por qué no? No, no, no. Los cazan. Los cazan. Los cazan. En la frontera. Los cazan. Mexicanos que cruzan. Los cazan. Los matan. Y los entierran ahí mismo. Pero vámonos con Europa. Europa. ¿Tú sabes lo que le hacen ellos. A las personas que están. Incluyendo. A los mismos. En el estrecho de Gibraltar. A los mismos. Marroquí. Los marroquí. Que salen. Y cruzan en botes. A España. Por los botes. ¿Qué le sucede a ellos? ¿Qué le sucede a ellos? Entonces. Abranle también el espacio. No quieran venir a opinar con República Dominicana. Hablan cuando ustedes tienen sus propios problemas. Y lo tratan de otra forma. Más cruel. Entonces. Ah. República Dominicana. ¿Verdad? Nosotros. Los dominicanos. Los hijos de Machepa. La isla hermosa. Donde vienen ustedes todos a vacacionar. Quieren también meternos. Y no ayudar. Con la problemática haitiana. Nosotros tenemos. Hemos apaleado. Gracias a Dios. Que no ha aparecido un Trujillo. Que dé órdenes. Eh. Garrafales. Para contrarrestar. La problemática haitiana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos haitianos que estudian aquí. Y eso está bien. Casi toda la gran mayoría de las universidades. De República Dominicana. Usted observa que está lleno de haitianos. Pero no tanto las universidades. Usted ve muchas escuelas. Colegios. Usted ve muchos nacionales haitianos. Que están profesionalizándose. Y están estudiando. Eso está bien. Eso no está mal. Ahora. ¿Con quién es que nosotros tenemos los inconvenientes? Con los haitianos. De pocos recursos. O de pocos recursos. Que no tienen recursos. Que andan en las calles. Andan delinquiendo. Andan armando el desorden. Donde quiera que se. Crea una colonia de ellos. Es una catástrofe. Podredumbre. Que hay. En cada uno de esos sectores. Y de eso. De eso. Es que nosotros tenemos que cuidarnos. No solamente es aquí. Porque eso pasa con Estados Unidos. Y los. Y los mexicanos. Eso pasa con Estados Unidos. Pero también con Europa. Y con todo lo demás. Lo que pasa es que. El desinterés. Es tan grande. Y también. Hay. Yo mencionaba hace un rato. De que. Hay muchas empresas. Instaladas en Estados Unidos. En Haití. Que tienen vínculos. Con gente de Estados Unidos. Así es. Y no le interesa. Miami. Por ejemplo. No le interesa. De ninguna manera. De que ese país. Se organice. Vuelvo y repito. Empresarios. Mayormente. Norteamericanos. Están instalados. En Haití. Y no le interesa. De que ese país. Se organice. En ningún sentido. No tienen congreso. No tienen poder ejecutivo. No tienen poder legislativo. Tienen un tollo. De poder legislativo. Así es. Es una organización. Hay un desorden. En la municipalidad. Pero si mataron. No tienen. No tienen controles. No tienen controles. El presidente. Ningún ministerio. Y instituciones. Funcionan. Correctamente. Entonces. Eso no. Eso no. Tendría. Que venir. La comunidad internacional. Completa. Intervenir. Ese país. Y bajarse. Organizar. De cero. Empezar. De cero. Y hacer. Un estado nuevo. Pero no hay interés. No hay interés. Porque. Bueno. Todo el que vaya a inmigrar. Que se vaya para Dominicana. Y los dominicanos. Que caen con esos muertos. No. No obstante eso. Nosotros aquí. Mientras tanto. Hacemos mucho negocio. Por ahí hay tráfico de todo tipo. No obstante eso. Sino que hay un. Es un puente de lo que sea. Hay cinco familias. Hay cinco familias. En Haití. Que no le interesa. Para nada. Establecer. Un gobierno. Para todos. No le interesa. Para nada. Y son cinco familias. Que desde hace. Muchos tiempos. Atrás. Ellos. Son los que quitan. Y ponen los presidentes. Y. Mientras ellos tienen su país. Vuelto a un desorden. Ellos le sacan provecho. A eso. Porque de eso. Es que ellos viven. Si se regulariza. Haití. Ahí va a haber. Muchas cabezas. Van a rodar. Porque ellos son los que patrocinan. ¿De qué Clinton tú me estás hablando? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Juegatela. Dilo de nuevo. ¿Eh? Tú lo dijiste en el micrófono. ¿Se escuchó? ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué Clinton tú me está hablando? ¿Por qué todo me dio? Lo que sí es. Lo que sí es. Tenemos. Para decirle a ustedes. Ay Dios. Que cuando. Esas informaciones. Que te lo dije al principio. Esas informaciones. Esos fake news. Que. Salen. Para tratar de buscar la vía. De desestabilizar. ¡Ey! De desestabilizar. ¡Ey! ¡Qué bien! De desestabilizar el país. ¡Exacto! ¿Eh? Lo. Le sigan el juego. Porque eso es dirigido. Eso es un dardo. Dirigido. 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 Mire yo traje una imagen ahí. De una señora. Que ayer. Cuando. Iba. Eh. Pasando. El presidente. Yo. Yo. Yo la traje. La que fue. Le dien duro. Le trajaron. La que estaba con el Pegafo. Sí. Le dieron. Pero. En ese caso. ¿Dónde están las. Las organizaciones que hablan de. defensa de la mujer y demás porque eso es violencia y entonces ellos están dando la más cultura de violencia, si pero yo te apuesto a ti que si hubiesen venido si hubiesen venido unos policías y las retiran, porque ese hombre vino y le dio un estrellón pero es que la seguridad ¿sabes como le dicen eso en en fútbol americano? una tacleada la tacleó así ¡pum! pero lo pudo con ella tuvo que coger mucha lucha para poder ponerle la esposa si pero ahí es que voy de que también en Estados Unidos hay una cultura de violencia yo creo que eso que está, la cultura de violencia que nosotros debemos los que estamos en los medios de comunicación, debemos abogar para que vaya también disminuyendo esta cultura de violencia mira, eso como casos muchos casos de lo que están pasando en la República Dominicana el caso ese de Orlando el caso ese de Santiago Rodríguez casos de por asuntos pasionales que pasan eso tampoco no podemos echarle la culpa de que solo aquí en el país ¿qué está pasando? eso está pasando oye, no sé que lo que después, post pandemia ha quedado la gente con muchos traumas y la gente está violento no sé que es lo que está pasando hay que darle gracias a Dios principalmente de que no han estallado muchos casos así como ese caso de Orlando muchos casos porque es que yo vuelvo y lo repito muchas personas se fajan 16 años para llegar al gobierno no lo justifique así Dios yo vuelvo y te lo repito ¿cómo tú quieres que lo justifique? te lo dije antes de ayer ¿pero cómo tú quieres que lo justifique? no lo justifique de esa manera ¿pero cómo tú quieres que lo justifique? bueno, es que es que lo que pasa es dale uno en justificación pero lo que pasa es que hay personas que su vida ética moral está por encima de cualquier amistad que tú me quieras inducir a que haga lo incorrecto ¿está entendiendo? entonces tal vez en ese momento que ahora nosotros yo iba a traer las declaraciones del abogado y vi unas declaraciones de Guido Gómez Mazara que Guido dijo por favor no lo maten dos veces tal vez es posible es posible de que Orlando tras bastidores hubiese hecho cualquier tipo de negociación o tenía algún vínculo con alguien y y esta persona le estaba haciendo algún tipo de presión es posible pero Orlando no está vivo para defenderse y eso es lo que quiere dejar dicho Guido como con las declaraciones del abogado que dice que no mi defendido es no culpable dice él tú sabes otra cosa pero lo que te digo Dionis de que hay personas que en su accionar en la vida por más amistad que tú tengas con una persona tú no lo puedes inducir a que haga lo incorrecto y tal vez Orlando en su convicción un tipo muy cristiano a los que nosotros entendemos a los que veíamos de él porque nadie sabe la vida de nadie porque se dice se dice muchas cosas de la persona siempre se habla se dice muchas cosas malas posiblemente y él tenía muchas luces positivas entonces tal vez a su entender lo que le estaba proponiendo su amigo era incorrecto o estaba fuera de la legalidad y por más amistad que tuviera que se habla de que el hombre era muy violento yo no sabía ni que tenía de que una almería le decían que el segundo apodo de él era Caranday Caranday porque él le decían el padrecito pero también le decían Caranday porque tiene una almería no 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 porque él es el representante de la República Dominicana de la marca Caranday ah bueno para que lo sepa porque la gente quiere hablar no que el tipo estaba quebrado yo sé que le decía Caranday porque es el representante de la marca Caranday de la pistola Caranday en República Dominicana él era el representante en el país claro pero te vas a sorprender lo que sí es que lo que se está hablando Palacio quien es que va al puesto de él y quien ahora quien ahora dime nada más y nada menos se estaba parloteando de que la hija de Miriam Germán es la que tiene el currículum bastante de Miriam no de Milagro de Milagro Germán Milagro de Miriam Miriam Germán Miriam es la procuradora de Milagro Germán tú chévere y ella na'i chévere na'i no creo que le vayan a dar dos ministerios oh bueno es la que tiene el currículum y ella es viceministra bueno porque aquí tienen a Milagro de Cultura oh pero ¿por qué? oh Dios pero bueno acá porque se lleven el gobierno para su casa pero Faride Faride es senadora su papá es diputado del Parlamento Centroamericano de Cultura de Cultura el papá es Cultura es de quién es de no no Cultura es Milagro la ministra de Cultura es Milagro pero de dónde que está el papá de él tiene que tener algo gubernamental una posición gubernamental pero no no pero no así no creo que dos ministerios y de esa envergadura bueno pero el currículo que ya lo tiene el currículo lo tiene cumple con todos los requisitos el país es chévere nadie entonces pero pero está bien dejemos ahí vamos a la otra pausa dejemos ahí dejemos ahí vamos a la otra pausa que ya es hora de la otra pausa vamos a la otra pausa chévere nadie jajaja jajaja porque yo Gracias. 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 No, en Hollywood allá, en Los Ángeles. En Hollywood allá en Los Ángeles. No, no, en Atleta. En Los Ángeles, sí, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Dame de volumen, Mate. Dame de volumen. Sí. Estamos en Los Ángeles, en la cumbre de la América, ¿no? Ajá. En hoteles finos, bonitos. Sí. Hola. Miren. ¿Qué? Ah, está ahí, la ventana rota. Cumpieron la ventana, se llevaron el maletín, se llevaron los pasaportes, se llevaron las chequeras, se llevaron, no mirolos. para que venga no era más allá. ¿Te dieron tu palito? Me dieron mi palito duro. Me dieron mi palito duro. ¿Y qué tú le mandas decir entonces? Tu maldita madre. ¡Más, después es esa! ¡Después es esa! No, no, pero está bien. Oye, Alfonso Rodríguez, ustedes saben cómo es él. ¡Ay, madre! Mira, Dionis, quiero ponerle esta imagen al máster que me ponga esta imagen. ¿Tú sabes esto? Pero, pero... Ah, ¿te quieres que sigamos con Alfonso Rodríguez? Oye, no, porque Alfonso Rodríguez es un personaje de la República Dominicana. Exacto. ¿Sabes qué? Un actor de cine, un actor de cine, se enganchó a la política y ya hoy, el día es cónsul. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué tú le dirías? Hijo de... Alfonso Rodríguez es un espectáculo. Dionis, yo traje esta foto. ¿Qué pasa si tú quieres seguir? ¿Por qué lo que tú quieres? Espérate que hay un problema aquí. Dale, dale, dale. Óyeme, mira, ¿tú sabes qué fue eso, Dionis? Ah, pero eso fue en el... En el Club Periodista ayer... ¿Ayer? Un nuevo sindicato se acaba de formar en Corazán. Ahora se llama Sutra Corazán. ¡Ay, sí! Le liberaron el sindicato que tiene por años en Corazán. Pero este es de PRMísta. Ese es ching. Este es de PRMísta. Ahora hicieron su propio sindicato de PRMísta. Ahora se llama Sutra Corazán. Ahí yo vi a Jornal Peña. Ok. Está ahí. Hasta vi a estar mi amigo y Falpita está ahí también. A Jonathan, el camarógrafo, está en la directiva. Ok. Y armaron ahora el sindicato de trabajadores del PRM para pelear con el otro sindicato porque es que tienen que quitarle el poder. Entonces, pero comenzando tienen ochocientos y pico miembros. Todo lo que han empleado. Entonces parece... Ahora... Pero no está mal. Eso está bien. No, es que... Tienen derecho. A que no le doblen las reivindicaciones no sean del otro lado. Tienen derecho. Lo que pasa es que ese sindicato tiene 20 años, 30 años. No, dominado por el PLD. Todo el tiempo del PLD. Porque el PLD para nadie es un secreto que es el partido que más tiempo ha durado después que murió Valeguer. Claro está. El partido que más tiempo ha tenido sus empleados en todas las instituciones. En todas las instituciones. Entonces, el PRM como está buscando la vía de cómo cancelar a algunas personas que pertenecen al sindicato que no son socios están tratando ¿de qué? De abolir. Eso mismo pasó con la UAS. En la UAS el FES. ¿Se acuerda del FES? Sí, sí, el FES. El FES era el instrumento del PRD, el organismo del PRD en la UAS. ¿Qué hizo el PRM? Agarró y formó otro. Otro movimiento estudiantil. Y ya le quitó valor al FES. Simple y llanamente. Entonces, eso da resultado. Cuando tú quieres echar el pleito en lo legal que es lo correcto, tienes que utilizar las herramientas que te brinda el orden parlamentario, que te brindan las leyes, que te brindan los reglamentos para ese tipo de cosas. Y yo lo estoy observando muy, pero muy bien. Así que... Ahora que tú estuviste mencionando el FES. ¿Qué pasó? Nosotros estuvimos presentes. Ah, en la reunión el apoyo que le dieron a... Le voy a enviar la foto al máster. Estoy enviándosela ahí. El apoyo que le hizo la juventud estudiantil demócrata al señor Juan Arias, al profesor Juan Arias y al Rafael Vera. Sí, se lo envié ahí al máster, la fotografía, en el cual estuvo ahí el joven Henry Santiago. Ah, Henry. amigo Henry Santiago. Estuvo... El profesor. Sí, mira, ahí estuvo la actividad. Oh, pero mira, ¿dónde estás tú? Tú te le quedas ahí. Estuve allá dándole el apoyo. Pero tú no eres de la UAS. No, no, no. ¿Qué tú buscabas ahí? Fui en representación de una institución a apoyar. ¿A qué hay ahora? A apoyar, a apoyar, a apoyar al profesor Juan Arias. Tú sabes que hay mucha juventud que está apoyando. Juan Arias, amigo mío. Y la mayoría de antes estudiantes del FES que ahora están en los diferentes grupos estudiantiles están apoyando a lo que es el profesor Juan Arias y al profesor Rafael Vera que seguro van a ganar aquí el recinto de Santiago del curso. La Juan Arias es muy amigo mío. Y una persona muy sociable. Sí, sí, sí. Incluso yo tengo un libro de él que es de... Bueno, fui allá a su lanzamiento de libro allá en la UAS allá en... Sí, en... No. En Montecristo. Concha, la verdad no fue. Monseñor Noel. Monseñor Noel. En la UAS allá en Monseñor Noel. Allá estuvimos nosotros apoyándole. Le compré uno de sus libros. Me lo firmó porque a mí me gusta que me firmen sus libros. Claro. Eso queda ahí para la historia. Claro, claro. Pero de verdad que sí, es muy amigo mío. Ella lo invitó a un restaurante. Dios, ni quiero hablar de un chingo de política. No, no, espérate. Un chingo de política es lo último. Pero, todo el viernes y se calienta la cosa. No, que me queda un minuto y quiero hacerle un llamado a Abel Martínez. Ponme las imágenes. A ver, está duro. Está durísimo. Está durísimo. Pero ponme las imágenes. Eso es lo que quería decirte. Quiero saber, bueno, yo creo que Abel Martínez está ajeno a esto que está pasando ahora mismo por ahí por el cóquete. Eso está ahí el automólico láser. Sí, hay una clínica. Miren lo que está sucediendo ahí. Observen esas imágenes. Por la Santiago Aposto, sí, el Santiago Aposto está en el fondo allá. Sabanaraga es final. Exacto. Miren ahí, miren, miren. Miren ese letrero, vean. Vean ese letrero. No entre. No entre por ahí. Pero por ahí se entraba. No se estacione. Exacto, por ahí se entraba para tú coger hacia la derecha. Pero ¿qué pasa? Eso lo puso el ayuntamiento. El ayuntamiento. El ayuntamiento pone eso y pinta todas las líneas de amarillo para que no se estacione. Hasta ahí estamos bien. Está perfecto, eh. Ajá, ¿y qué es lo que pasa? Sígueme pasando la otra imagen. Mira, ese edificio que la comunidad, la comunidad hizo que cerraran, miren, que una obra ilegal. Está trabajando. Están todo eso. Están trabajando. Porque ahí se habló de construir un parqueo. Se construyó para abrir un parqueo. ¿Un parqueo para quién? Para la clínica oftalmóloga del Lácer. Se habló, vela ahí, vela ahí. Ostalmóloga del Lácer. Ahí, esa clínica no tiene parqueo. Si tú te das cuenta, mira, los carros, ¿dónde que están? Ahí. En la acera. Encima de la acera. Yo no veo al ayuntamiento llevar en la grúa llevarse esos carros que están encima de la calzada. Yo no lo veo. Entonces, ¿qué pasa? Pusieron esos letreros ¿para qué? Para dejar una sola vía y que la gente se parquee en las calles. Entonces, eso ha llevado, si el mate me pudiera poner las demás imágenes, las calles ahora las están utilizando para parqueo de la gente que van a ir porque ellos decidieron construir un edificio y ya no es parqueo. Ahí está la comunidad en contra de todos ellos. Lo que tenía que ser parqueo, ellos lo cogieron ahora para construir el edificio. El edificio. Y la calle va a ser el parqueo. La calle va a ser el parqueo. Atención, alcaldía de Santiago. El ayuntamiento va con el hombre del marrón, como ellos tienen, que vaya allá y le derrumbe lo que ellos vayan a construir, que yo vi que ya estaba paralizada. Decía ahora paralizada. Eso fue la comunidad. Atención, a ver, Martínez, no dejes que gente que tú tienes ahí te estén dañando el trabajo que tú vienes realizando. Mira que te lo digo yo, no ni reyes. Una persona que ha estado en contra tuya de las cosas negativas. A ti te gusta pelear con Abel. Pero las cosas positivas te destaco. Abel va a ser el candidato del PLD. No, no creo. Óyeme, sí. No creo. Le va a imponer al comité político, al combo de Danilo. No creo. A ver, se lo dije desde hoy, anótenlo. Abel Martínez se le va a imponer a Danilo. Está haciendo un trabajo con el comité central del PLD. ¿De verdad? Y le va a dar in the mother. Él lo dijo en una reunión. Óyeme. Él lo dijo en una reunión. Le voy a dar al danilismo. In the mother. Oye, le va a hacer lo mismo que hizo el que ganó secretario general del partido. Señores, nos vemos el lunes. Ioni Reyes, Pedro Agustín Jr. y Delby, que se mejore su niño que está en la clínica. Nos vemos el lunes. Bye bye. Hasta la próxima. ¡Somos tu imagen! ¡Somos tu bobo! ¡Gana!